En los temas políticos, el alcalde panista de Villagrán, Antonio Acosta Guerrero, como cual era una rueda de prensa, la hizo en Celaya, curiosamente, no en su municipio. Ahí acusó, esa es la palabra, acusó a la Auditoría Superior del Estado, que lo está auditando, órgano autónomo de los tres poderes del Estado. Dice que se está basando en mentiras, que la auditoría y la investigación que hizo este órgano y que encontró y localizó elementos para señalar una grave irregularidad en el municipio de Villagrán del anterior alcalde, que además establece un nexo económico con el actual alcalde, curiosamente de partidos políticos distintos. Bueno, Antonio Acosta, candidato panista en ese momento, cuando se dio este desvío y además beneficiario del mismo, hoy alcalde de Villagrán, dice que son mentiras, que la Auditoría Superior miente, al señalar las anomalías en la asignación de contratos que realizara su antecesor del Partido Verde, Rubén Villafuerte Gasca, a favor de una empresa de transporte propiedad de Antonio Acosta. Dice que se trata, como dicen todos los políticos, de golpeteo, aunque nosotros mismos hemos comprobado la inexistencia de las oficinas que dice tener esta empresa de transporte en el municipio de Juventino Rosas y los testigos que viven cerca dicen que ahí nunca han visto un camión. Para dar seguimiento a la historia, que seguramente todavía nos depara muchos capítulos, está Luis García desde Celaya en la línea telefónica. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes, así es como lo comentas, Arnoldo, pues el día de ayer era el alcalde y toda la de prensa aquí en el municipio de Celaya y no en su propio municipio que gobierna. Aparte de que dice que son falsas esta información que tiene la auditoría... Que proviene de un documento oficial que, bueno, pues es reservado porque aún no concluye, pero que fue filtrado a los medios con alguna intención, seguramente. Así es, Arnoldo, precisamente ante esta situación, aparte de decir que es la información falsa, dice que es un golpeteo político por parte de algunos miembros del ayuntamiento, de la administración pasada, Arnoldo, que tienen aspiraciones para las próximas elecciones para ocupar un cargo público. Y además dice que su empresa está legalmente constituida, que tiene su domicilio fiscal y que es falso que fueran 10 millones de pesos el monto de servicios que le brindó a la administración pasada, Arnoldo. Bueno, y aclaró, según él, de cuánto fueron estos servicios, Luis. De 2 millones de pesos, Arnoldo, él habla de 2 millones de pesos. ¿Consistentes en qué tipo de servicios? En servicios de transporte, Arnoldo, esta empresa en particular, dice él que no es, que es ejecutivo y turístico esta empresa. Bueno, ¿y transportaba a quién, al presidente municipal, a los funcionarios? Dice, le comentaba él que no se metía en esos asuntos, él no más prestaba el servicio y hasta ahí, Arnoldo, no sabía ni a dónde iba. Me parece, 2 millones de pesos para contratar servicios ejecutivos de transporte para un municipio como Villagrán, que tiene un presupuesto anual que no excede los 150 millones de pesos, también me parece un exceso. Y el asunto, Arnoldo, ¿a dónde viajaban los supuestos funcionarios públicos? Si era de turismo o ejecutivo, pues, ¿hacia dónde viajaban? Bueno, y la otra le fue asignada por licitación o un concurso, me imagino que no es la única empresa de transporte. Además, de acuerdo a la Auditoría Superior, esto ocurrió justo en el periodo de campañas políticas, ¿no? Así es, es lo más curioso o raro del asunto, ¿no? Que fue cuando iban a empezar las campañas, pues, ya estaban en campañas cuando se les daba estos contratos de estos servicios de transporte. Él dice que también es falso que fuera en su casa de campaña donde se hacían estos contratos, se pedían estos apoyos. Y, básicamente, él dijo que daba la cara, que por eso convocó a la prensa para... Y dejó en claro, no, no, déjame decir, se dejó en claro que era la segunda vez que hablaba del SEMA y que ya no volvería a hablar más. Ah, bueno, pues, de eso que se lo diga la Auditoría Superior, que en un momento dado lo citará él y a su esposa, probablemente, que aparece como apoderada jurídica de esta empresa. Luis, ¿por qué se presenta la discrepancia? Tú viste los documentos de la Auditoría, donde se habla de 7 millones, él habla de 2. ¿Tú tienes idea de cuál es esta diferencia? ¿Por qué 5 millones no concuerdan entre lo que dice el alcalde y lo que dice la Auditoría Superior? Mira, lo estaríamos viendo, si no estás, un poco más adelante, con un actual regidor del Nueva Alianza, Arnaldo, con Eduardo Várez, quien nos comentaba un poquito más de por qué 7 millones, él decía que eran de estos servicios de transporte, más aparte, son de otras partidas, de otro tipo de apoyos. ¿También a la misma empresa? Exactamente. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Urbavía? Urbavus. Urbavus. Urbavía Bus o algo así. Urbavía Bus, S.A.D.C.B. Luis, vamos a escuchar lo que dice Antonio Acosta, presidente municipal de Villagrán, lo que te dijo ayer en la rueda de prensa, ¿te parece? Vamos a escucharlo a mí. La solicitud a la Auditoría Superior del Congreso del Estado ha comenzado a sancionar a exfuncionarios y próximamente a exintegrantes del ayuntamiento anterior. Y sabemos que hay algunos que tienen aspiraciones políticas y pueden verse afectadas por posibles inhabilitaciones. Ahí es donde está mi hielo del asunto. Este asunto obedece a intereses políticos, y así yo lo entiendo, así lo entiende el Honorable Ayuntamiento. Y ni un servidor público nos prestaremos a tapar situaciones que ya están en proceso y que deben ser denunciadas. Nosotros prestamos unos servicios alrededor de un millón ochocientos, más o menos dos millones de pesos por todo o igual. En su momento por ahí, por los datos que tenemos con nuestro contador ahorita, pero no rebasa los dos millones de pesos del transporte de servicio prestado. En la Auditoría dice claramente que en las revisiones físicas no existe esta empresa. En el domicilio fiscal es un autolavado. Más aparte dice que estos apoyos se gestionaron en la Casa de Campaña. ¿Cuál es la mesa? ¿Andaba en campaña usted? ¿Y pone algunos nombres? No, no. Precisamente estoy aquí para desmentir lo propio. En el domicilio fiscal de la empresa es Vicente Guerrero, número doscientos dólares para el municipio de Jalentino de Rosas. Entonces, ahorita ahí precisamente es una casa habitación y es unas oficinas, precisamente también, de hecho es ahí donde vive nuestra contadora, la que lleva servicios a nuestra empresa, los servicios contables. Entonces, no es un autolavado. Y pues decirle muy bien que de las observaciones que puedan surgir, pues son dirigidas a la autoridad, no a los particulares que prestaron sus servicios. Y si el municipio o la autoridad de ese entonces de la administración anterior no integró los expedientes de los servicios que se prestaron correctamente, es una falta administrativa a la autoridad y no imputable al prestador de servicios. O sea, la defensa del alcalde es, a mí ya me cayó mi lanita y que se haga bolas el anterior presidente municipal, ¿no? Así es. O sea, yo ya, si de ellos no registraron qué servicios les presté, es su bronca. Cuando dice que es una casa sin un autolavado, baja la vista en un evidente acto ahí como de que está diciendo una mentirilla, Luis. Tú fuiste al lugar, ¿no? Así es. ¿Tenemos video de eso? Déjame decirte, tomamos unas gráficas, ayer acudimos a este lugar, a la calle Vicente Guerrero, 202, letra A, y pues contratamos que efectivamente es un autolavado, nos dimos a la tarea de platicar ahí con algunos vecinos. ¿Es este con unas bardas de ladrillo, una puerta metálica, estamos viendo en este momento? Así es, a los veces comentábamos, platicábamos con algunos vecinos y dice que siempre haya estado, viene bastante tiempo este autolavado ahí. Lo curioso, Arnoldo, preguntamos a algunos tránsitos municipales de este municipio de Juventino Rosas para ver si sabían o tenían conocimiento de esta empresa debido a que se encargan del tráfico vehicular y nos comentaban algo que efectivamente la empresa Urbiebus ha estado con ese domicilio en ese autolavado y nos comentaban en el autolavado es donde opera esta supuesta empresa. Que el alcalde dice que no es autolavado, pero sí es autolavado, bueno. Y se ven ahí vehículos, camiones, el servicio ejecutivo implica vehículos nuevos, autosedán, ¿no? Así es, déjame decirte que nosotros no vimos ningún tipo de rato, lo que nos comentaban también los tránsitos es que decían que esta empresa siempre ha tenido problemas, así, por lo cual no quisieron abundar más en el tema, nos dijeron que es una empresa con muchos problemas, que tiene, así nos lo comentaron, el ahora alcalde de Villegra, ¿no? Bueno, y hay regidores de la pasada administración, Luis, a los que también buscaste, localizaste y aceptaron hablar del tema. Sí, el único que aceptó hablar del tema, Arnoldo, es el exregidor del PRD, Emanuel Reyes Carmona, quien fue integrante de este ayuntamiento pasado. Del partido que gobernaba el verde, el alcalde y la mayoría eran del verde. Así es, del verde y nada más del partido del PRD, nos comentó, Arnoldo, que ellos antes de salir de concluir su administración, se percataron de este desvío de recursos, él nos marcaba que también eran, son poco más de dos millones de pesos cuando se dieron cuenta. O sea, se sostiene más la cifra de dos que la de siete. Para la empresa del ahora alcalde, efectivamente, Arnoldo, que supuestamente se fueron desviados a esta empresa, se está manejando de dos, un poco más de dos millones de pesos. Nos comentó que se dieron cuenta que lo detectaron y efectivamente pusieron su denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado, en el Ministerio Público de este municipio. ¿Qué suerte corrió esa denuncia? Era lo que nos comentaba Arnoldo, quedó bajo la carpeta, déjame decirte, 69-75-2015 esta denuncia por el desvío de recursos contra quien resulte responsable. El regidor nos comentaba que esta denuncia debió haberle dado seguimiento a la actual administración para que llegara a su concluir. No, bueno, pues no le iba a dar. Y bueno, tenemos una fiscalía de anticorrupción en Guanajuato, un fiscal que se carga de los temas de funcionarios públicos, que entiendo que es Navigio, ¿no? No recuerdo su apellido. No lo recuerdo. Y nos comentaba Arnoldo también el regidor, que también le dieron parte a la FEPADE, que se encarga en la atención de delitos electorales, y que ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, que actuaron correctamente, Arnoldo. Sin embargo, esta administración ya no le dio seguimiento a esta denuncia que interpusieron. No sé, también por ahí tenemos algún inserto del exregidor, Arnoldo. Muy bien. Vamos a escucharlo, Luis. No sabíamos de dónde venían, no sabíamos quiénes lo hicieron. Sin embargo, dejamos un antecedente para que el actual ayuntamiento continuara con las investigaciones. Y aparentemente, evidentemente existían por ahí autorizaciones. Te voy a poner un ejemplo. El regidor del PAN, Armando López, él fue uno de los que denunciaron tal desvío, porque de su partida presupuestal que tenía como regidor, tomaron recursos que él nunca autorizó. Y evidentemente, él denunció este acto y todo parecía indicar que las transferencias de los recursos públicos fueron a parar a cuentas de la esposa del hoy alcalde, Antonio Acosta. Yo no te puedo asegurar que ella sea la culpable o que el presidente, sin embargo, sí se dejó un antecedente. Y bueno, la autoridad tendrá que determinar quiénes son los responsables de tales desvíos de recursos públicos de presidencia municipal. Bueno, de que existe una situación irregular, esta existe, hay denuncia penal, pero parece que no hay ninguna investigación seria al respecto. Más que la que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que es la que arroja los datos que publicamos el día de ayer y que continuamos el día de hoy, déjame decirte, Luis, que acá en León, Guanajuato, el presidente, el dirigente estatal del Partido Verde, Carlos Chacón, pues bueno, se ve que anda en la luna, don Carlos Chacón, porque dice que ya el exalcalde, Rubén Villafuerte, había investigado las irregularidades de la empresa Urbiabús. Pues no, no las investigó, la contrató. Chacón Calderón no supo explicar por qué se asignaron contratos millonarios a esta empresa, del que hoy es alcalde, que fue candidato del PAN. Y dice que el Partido Verde no sola para irregularidades de nadie. Bueno, pues en realidad ya la sorbapó y sobre todo por ignorancia. No tengo información completa, lo que suele decir todo el mundo cuando ocurren este tipo de cosas. Los partidos políticos eligen candidatos, los llevan al poder y luego los dejan sueltos y luego sufren el desprestigio. No por nada el Verde perdió esa posición en Villagrán para que le ganara el PAN. Bueno, pues ¿qué opinó el regidor o exregidor del PANAL, que fue la otra persona con la que lograste hablar? Es el actual regidor, Arnoldo. Ah, él es regidor actual, con Nueva Alianza. Así es, es Jesús Eduardo Alaniz Mosqueda. Él nos comentaba, Arnoldo, que durante la campaña, pues él anduvo en la campaña, dice que también detectaron este tipo de apoyos que la administración pasada le estaba dando al ahora presidente municipal, Antonio Acosta, que detectaron, no se explicaba un poco más, que estos servicios de transporte eran precisamente para llevar a la gente o a los simpatizantes de Acosta a paseos turísticos, Arnoldo, paseos familiares, a algunas partes del Estado o a algún otro Estado, a pasear, Arnoldo. Él nos comentaba esto y que detectaron que el desvío de recursos era de la partida del ramo 33 y también de otros rubros de este mismo ramo, Arnoldo. O sea, esto lo hace auditable por el gobierno federal también. Así es, así es, Arnoldo. Dice que él en su momento solicitó información, pero no se la quisieron proporcionar. Ya ahorita como regidor dice que también solicitó la información y que se la volvieron a negar debido a que la Auditoría Superior pues está haciendo la investigación. Por ahí también tenemos un audio, Arnoldo, de la entrevista que nos proporcionó ayer el regidor Eduardo Dán. Alaniz Mosqueda del Partido Nueva Alianza. En mayo del año 2015, cuando nosotros estamos todavía en proceso de campaña tuvimos a bien enterarnos de la situación de que había varios autobuses que se enviaban a las comunidades con la intención de llevarlos a visitar algunas capillas, algunas iglesias católicas o simplemente de paseos familiares. Empezamos a notar eso y había únicamente rumores que eran apoyos que otorgaba el presidente municipal Rubén Villafuerte pero donde nos sacaba mucho la duda era en el sentido de que pues todos eran a favor y en pro de la campaña de Antonio Acosta Guerrero, candidato todavía en ese momento a presidente municipal. Una vez que ingresamos al ayuntamiento como regidor del Partido Nueva Alianza pudimos indagar poco de ello ya que alguna información se nos fue negada en su momento por manifestar el municipio que ya era la Auditoría Superior del Estado y era la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE que tiene el caso y por qué no la Procuraduría del Estado sobre estos posibles desvíos del ramo 33 y algunos otros ramos involucrados dentro del mismo. Bueno, echan mano de todo, hasta de mentiras para negar la información obviamente la FEPADE no está metida en esto todavía, solo la Auditoría Superior y bueno, también llama la atención la impotencia de estos regidores a los que con un no se les aplaca, se les dice no hay información y no tienen ningún recurso creo que tienen más recursos los ciudadanos para conseguir información que los propios regidores. Bueno, pues así están las cosas en Villagrán, Luis. ¿Quién no aparece o no da la cara o hasta ahora no ha sido posible localizarlo es el exalcalde? No, no, no ha sido posible, los dos días de hoy nos enfocamos justamente a... El exalcalde del Partido Verde, ¿no? ...de localizar a Rubén Villafuerte Gasca, no hemos tenido suerte, no lo hemos podido localizar los que lo conocen me mencionan que no tiene un beneficio fijo, que anda en sus casas Estamos en la búsqueda, Arnoldo, déjame comentarte que ayer también tuvimos oportunidad de contactar que me parece también una pieza clara en este asunto, el ex tesorero, Carlos Guapo, Arnoldo Ex tesorero en Villagrán con la administración de Rubén Gasca Así es, que nos comentaba que sí nos daba una entrevista, pero esto sería el día de hoy, Arnoldo, a ver si quiere hablar, estamos más bien toda la espera de su llamada, pienso que como a las dos para ponernos de acuerdo de dónde lo podíamos... Bueno, incluso ofrécele que lo entrevistamos aquí, desde aquí, al aire, ¿no? Ok, yo le comento, Arnoldo... Si no, bueno, pues que te dé a ti la información, o que acepte tus preguntas, ¿no? Así es, porque sería claro, Arnoldo, porque usted es el que firmaba estos pagos Pues contra él van las investigaciones de la CEA, si no se pone listo, ¿no? Así es, y recordemos que a dos meses, si no mal recuerdo, dos o tres meses, a donde terminó la administración, fue destituido de su cargo el Carlos Guapo, Arnoldo, del tesorero ¿Él no concluyó la administración? No la concluyó, fue destituido dos meses antes de que terminara la administración, a los dos o tres meses no tengo el... Por Rubén Villafuerte Por Rubén Villafuerte Bueno Pero sí le tocó hacer, firmar las facturas para el pago de estos servicios Muy bien, pues esto ocurrió unas semanas antes de que se fuera él, entonces Bueno, importante también precisar la cantidad, porque el documento de la SEC, ¿qué nos fue? Tiene, hay que decirlo, mostrado parcialmente, ¿no? No en su totalidad ¿Ah, sí? Bueno, habla de estos siete millones y porque el actual alcalde dice que son dos También lo dice el regidor del partido de la Revolución Democrática, Emanuel Reyes Y el excesorero, te comento, él podría precisar exactamente la cantidad a lo que, como te menciono, él es el que firmaba las facturas para que se pudieran extender los cheques de pago a esta empresa del hoy alcalde Muy bien, Luis, muchas gracias por la información Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Gracias.